Hey hola que tal amigos de youtube, yo soy su amigo MyPower y en esta ocasión estamos de vuelta con los reviews Hoy le toca al internacional 9300 Eagle, este camión excelente, este camión está excelente Ya saben que yo soy fan, amante de los trompudos de los camiones americanos, el estilo americano Está excelente este camión, de verdad es que vean, está muy muy bueno, vean el interior está muy chido Muy muy buen detallado como siempre estos mods de los camiones, estos están buenísimos De verdad es que está súper recomendado y no pide tantos requisitos, tantos recursos de tu PC Este te pide lo normal, como si fuera un camión normal Ya saben que hay unos camiones que piden excesivamente recursos o requisitos de tu PC Este camión no, este camión te pide lo normal, como si fuera un camión más Y tiene varios accesorios, está muy bueno, está buenísimo este camión, vean, tiene ahí los espejos Y le puedes poner el tumbaborros o como se les llame en su ciudad Está excelente, puedes ponerle luces por donde tú quieras Puedes poner el alerón en la parte de arriba Y tiene un montón de accesorios Y os voy a dejar también en la descripción un link con un paquete de tuning para este camión Se le puede poner más luces todavía, está excelente este camión, de verdad es que se los recomiendo bastante Y bueno, si les gusta dejen su like, compártanlo con sus amigos, pónganlo en favoritos Y suscríbanse, es totalmente gratis, les dejo el viajecito, dura unos 4 o 5 minutos Espero que lo disfruten, también van a estar el link del mapa y el link de las cargas Y bueno, hasta luego, enjoy, suscríbete, es totalmente gratis, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!